que ya Laura Brujes dicen las malas lenguas que ha comido todo lo la la comida culinaria toda la la gran y extensa variedad culinaria que Yucatán le ofrece al mundo que Laura Brujes no ha dejado nada a la imaginación que todo ha estado pues atenta a todo lo que está sucediendo con los platillos además de la cobertura que está haciendo el presidente López Obrador Laura ¿Qué tal? ¿Qué ha ido de comida? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días Jaime pues de comida hemos tratado de de probar algunas delicias culinarias pero ha sido casi imposible porque hemos estado pues digamos de esta manera. Eso es un pecado. Al trote. Pero sí ayer nos tomamos estar en Yucatán y no comer lo que. Ayer nos tomamos una sopita de lima. Ah bueno no me quedes mal. Sí ayer bueno sí sí unas una una sopita de lima no para que me sentara un poquito bien porque ya pues por los cambios extremos de temperatura me ha estado afectando un poco la voz pero sí y la gente muy atenta la verdad este es la impresión que me llevo porque pues llega a su lugar incluso hasta la señora que pasa en la calle y te vende dulces te saluda te dice buenas noches buenos días es es muy muy cálida la gente aquí en Mérida Jaime. ¿Qué has visto mi querida Laura? Estás ahí a pie de día del Tren Maya. ¿Qué nos comentas? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Cuál ha sido tu experiencia Laura? Te escuchamos. Jaime hemos tratado de seguir cazando digamos lo así historias de personas que que de alguna u otra manera han sido impactadas por el Tren Maya. Ayer visitamos al maestro Pedro U que es integrante de la asamblea Muximbal. Ahí estoy tratando de ensayar un poco el maya. Él es maestro en maya. Ahí nos me ayudó a pronunciar algunas palabras ya las pronuncio mejor y bueno platicamos con él sobre los impactos sociales y culturales que ha tenido esta obra sobre las pueblos originarios maya. Nos comentan que por ejemplo les ha llamado mucho la atención la presencia de militares en las zonas donde habitan que esto no lo habían visto antes técnicamente pues porque es una zona tranquila segura y pues le genera les genera cierta intimidación ver militares incluso aseguran nos comentaba el maestro que han sido amenazados por los militares intimidados por 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 las fuerzas cuando se encuentran en las zonas de las obras nos indican que por ejemplo les dicen que si no se salen de sus casas les van a les van a hacer algo en fin un sinnúmero de situaciones que que reportan esa es como la parte digamos lo así lamentable de de esta pues de este trayecto de de también en lo que tiene que ver en las personas que se ven directamente afectadas por esta mega hora pero vamos a escuchar parte de lo que nos dijo y seguimos platicando ya comienzan los militares a amenazar directamente a familias que no querían vender su tierra en el caso que que tenemos en bacalar tenemos compañeros de la asamblea en bacalar porque nuestra asamblea es peninsular pues la gente que no ha querido vender su tierra o no ha querido ceder su tierra para esto pues han venido los soldados en su casa y le han dicho el presidente dijo o te sales o te chingados así literalmente no entonces las amenazas son son completamente directas bueno a mí me han amenazado de muerte en 2018 me amenazaron de muerte otro compañero de la asamblea también bueno jaime y así es como lo viven los defensores de la tierra el maestro nos platicaba también que en las escuelas por ejemplo notan que los niños e incluso está hay unos que están a favor y otros en contra del del tremaya también comentarte que cuando vinieron organizaciones internacionales como a cuestionarles no de cómo estaban viviendo esta obra dicen que también les decían los militares que no salieran que no les dijeran nada entonces eso fue parte de lo que nos platicó incluso nueve relatores de la onu de un grupo de trabajo de la onu advirtieron que el tremaya pues podría impactar esta parte de los pueblos indígenas recursos naturales así como temas de derechos culturales esta es la la otra digamos así la otra parte además de la ambiental cómo culturalmente las personas han ido reaccionando a la presencia de del jaguar rodante en esta zona del estado pues vamos a estar muy atentos mi querida laura pendientes de la conclusión de esta gira que ha sido muy mediática prácticamente todos los medios pues no es no es para menos la la operación de esta obra magna obra del gobierno de la república el tren maya aunque sea de una obra de mil quinientos kilómetros hoy están operando ciento treinta y tantos el presidente los ha estado viajando ha habido críticas obviamente y todo lo que ocurre alrededor de 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 la velocidad del tren y todo ello pero pues el presidente mañana tiene el argumento perfecto estamos haciendo pruebas punto por eso nos invitó la prensa por eso vamos quienes tenemos que venir en el tren y estamos haciendo pruebas ayer se detuvo una hora y cacho estamos haciendo pruebas y se justifica eh se justifica la hora Jaime de hecho el tren está funcionando con un sistema híbrido y al momento bueno platicando con algunos trabajadores de la obra es que no está funcionando todavía la red eléctrica de hecho estamos aquí sobre las vías y como te podrás dar cuenta pues estamos obviamente transmitiendo aquí porque la la red eléctrica aún no está en funcionamiento que es lo que haría que que el tren pueda ir a una mayor velocidad está funcionando con diésel y eso puede ser alguna de las razones por las cuales se pudo haber detenido digo platicando con trabajadores que pues conocen un poco más de del tema ya que pues como lo reportó mi compañera Sara Pablo los militares no les decían nada eh y bueno lo que el incidente que tuvimos con la Guardia Nacional sí es ha estado digamoslo así ha sido un tema de contrastes ¿no? Y justamente se debe a esto de de controlar el tema de 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 que pues aún está en pruebas y y no decir pues más allá de lo que podemos ver y alcanzamos a reportar medio bueno aquí ya estamos un poco más cerca diferencia de de lo que del viernes y y podemos decirte pues lo que te puedo decir sobre esa parte. Pues cuídate mucho mi querida Laura ya desayuno un poco y regresamos si es preciso en unos minutos más para que nos sigas platicando lo que vives y lo que recuperas de los propios propios pobladores allá de la región cuídate mucho muy buenos días. Muy buenos días Jaime. Gracias a Laura Brujes y de allá de Yucatán me voy directamente hasta Cancún allá se encuentra Sara Pablo que también sigue los pasos del presidente López Obrador. Mi querida Sara tú también has estado muy cerca estuviste ayer en el evento con arqueólogos empezó tarde Sara te saludamos ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás Jaime? Buenos días. Sí este recorrido de pruebas del Tren Maya pues ha resultado más tardado de lo que se esperaba. Antier el presidente llegó a medianoche ayer llegó pues ya como a las tres de la mañana aquí a Cancún y es que el presidente justo en este evento que tuvo en la zona arqueológica de Chichen Itza pues decía que se tienen que hacer todas las pruebas, verificar que se cumplan las especificaciones, ver el tema de las vías. Ayer estuvo parado cerca de Chichen Itza una hora quince, el militar que iba en la cabina justo decía que pues se trataban de pruebas, también iba en esta cabina Maite Ramos, la directora de Alstom México, quien es pues la empresa responsable de esta construcción y bueno pues el presidente dijo que se detienen justamente para verificar todo. Esto fue lo que dijo. 54 kilómetros y también ahora ya estamos empezando la supervisión con el uso del tren para que funcione de manera adecuada como fue concebido y en esta gira del presidente parte Jaime de lo que se ha vivido en esta gira del presidente hoy inaugura un distribuidor vial aquí en Cancún y regresa por la tarde también va a ser un sobrevuelo en las mismas obras del Tren Maya. El reporte que tengo. Muchas gracias quería Sara, cuídate mucho, muy buenos días y pues a seguir a seguir trabajando y siguiendo la gira del presidente, una gira muy muy que no se ha olvidado.